Empezamos con otro nuevo video Con el panzón hartón de Fran Cabal Venus, el Venus del primero perro Vas a ver, Venus se conecta Cuando miras, te voy a decir cuando está conectado Cuando alguien se conecte Alguien que se conecte va a decir, hola Venus le voy a decir Tengo puta, vio el teléfono, lo desbloqueo Entrando, pero como tiene internet, el internet no le tira Search and destroy Si, me voy a quitar el... El, el, el... La máscara, porque estos se ven como cerditos Yo me voy a poner mi flashbang Oh, agapito Ya está bomba perro, ahí está Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Buena, dejéis parar que pendejo A ver Venga, en bunker ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es el punto de su spawn para... Bueno, para cuando se quieran regresar No, no, no ¡Date negro! Ya, ya están rotando los puertos spawn No, eso me es mucho tiene NM8 M.T.L. Exhausted. End this now. Papa Aria, aria, aria Pindin, no, no, murad, no Estúpido, retardado, nero Ay, que este es bien pindejo Este piné, loco Sos estúpido, mey Sos estúpido, loco Ay, Dios mío, man Ata la verga, negro Lo bueno que no vale Strix Ya hubiéramos tardío Muy gordo este estúpido, negro Mierda, Pinel ¿Para qué me sona a Fran si sabes que Fran queda el último siempre? Si Fran queda el último siempre Vos siempre vas a cuatro barras, imbécil Hay una, hay una Hay una abajo Uy, vos tenes conexión de Dios, o qué? No, estoy muy random Una con Razer, wey Good job CDP Do it again And let's Switching operation ready point Algo me dice que por acá viene, perro ¿Qué está viendo en medio? Ay, no, ese Fran me ha comiendo el hijo de la rama No, más, al último me voy Voy a salir, más Abajo, maje Puta, loco Nadie me está ayudando, maje ¿Qué puto con usted, pues? Lo que sé, maje Adentro, Fran Fran, izquierda Ay, no Qué malo Qué malo Acá 10, hombre No, segura Sos a las manos Abra, 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 abra Abra, abra Ay, negros, qué pendejos sos, maje Vos sí te vas de estúpido, maje Otra roda perdida, maje Este negro es estúpido Retardado, va, guar Ahí siempre sale Este siempre sale a hacer challenge Aunque esté, aunque esté guancho, maje Aunque esté guancho, sale Mira, mira cómo sale, mira cómo sale Mira Ahí salió conmigo la vez pasada Cuando vos la cagaste, estúpido No, hombre ¿Qué? Dale, va a tener al pudo Este niño si es malo Este niño si es malo Callate, Fran La voz de niño anda hablando de niños No, no, no Alláate, hijo de puta Este niño si es malo Todavía me cambiaron el pañal Todavía me cambiaron el pañal Cállense, maje No puedo mutear los dos, maje Ay, no, ustedes se perdió Los niños ratas, me Todavía me cambiaron el pañal Y hablo de niños Te apuesto que si agarra la Razorback Nos mata a Simai Te apuesto que si te callas Callate, hijo de puta Te voy a decir Ay, no, me puse a la clave de la clave Hola, Venus Venus Ven Quinta la bomba mira eso perro y eso que no soy host de todo lo que sea posible tiene que estar matándose pendejos tiene que estar matándose hombre no sean estúpidos hombre no man que ustedes son bien pendejos mire tres uno arriba tambien ay este frag man viste como dejo guancho de frambos me lo pate lo pate mire tres uno arriba mire tres uno arriba mire tres uno arriba ¡A la ley! ¡Dos! ¡A los dos! ¡Ay, qué maldito! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo! ¡Jajaja! 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 ¡No! ¡Es guayo, perro! ¡Es guayo, perro! ¿Por qué es donde viene? ¿Cuál mataste? ¿Era el...? ¡Era el...! ¡Era el...! ¡Era el...! ¡Era el...! ¡Lon wolf! ¡Lon wolf! ¡Fight for the wind! ¿Cómo haces de voyaos? ¡Mtl exhausted! ¡End this now! ¡Ad…. ¡Atrás! ¡¡Atrás! ¡Atrás! atrás lo escuché perro y si voy y si money y cuando tiene un stun digo ah no los dos tienen máscara digo salió corriendo ah no los dos tienen máscara dice salió corriendo el culero ah no mirate el kill baby mirate el kill no es el kill son de random estoy watch out tu puta viene por mi ¿y por qué me están matando a mi negro? negro negro hijueputa tenemos otro mapa así que cuídate pendejo no 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 mira que lagué dispara dispara No, no f*** you b**** Venus, ya apareció el venus no? No, creo que no. Voy a ver, voy a ver el directo. Yo cuando apareció el primer, el primer, el espectador, dije hola Venus, pero no sé si él era. Hola. Perro, no me sale, aquí está. Ay, los botoncitos de atrás de mi control se me traban cuando quiero tirar un especialista se me traba, perro. Dale, verga. Ay, Frank, ¿por qué eres así? Así sos tú. ¿Por qué, Frank? I'm going to cry. ¿Cómo era? ¿Vos, vos, Malay? I'm going to cry. ¿Vos, Malay, perro? ¿Vos, Malay? ¿Vos, Malay? ¿Vos, Malay? Unite vos retardado de mierda. ¿Y por qué quieres que me baila otro si ellos tenían aquí hecho todo? ¿Estúpido? Por cierto, va, que banearon todos los Scorshicks porque algún pendejo se les ocurre usarlo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere decir que no saben cómo hacer el pique? Va. Apurale, estúpido. Solo vos, fatal, idiota. Empezar a la imbécil. Vamos, 2 versus 4, versus 3. ¿Qué suena este pendejo? Pero este pendejo no se quita, no se quita este. Está muy easy, estos niños, perro. Muy easy. Es que no se quita, mira. No lo quiero... No, porque tal vez está arreglando sus, sus, sus... Ahí está. No, ¿por qué? No, en esto se entra la putita y nos va a tocar que quitar esto y va a decir a ellos que... No, 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 por favor, esperemos. Este es el pendejo que se unió hace rato. Pendejo negro. No te la ves las manos, negro. ¡Pura lefrán! ¿Con quién hablo? Mi huevo Estúpido Señora, soy que fumó marihuana Espérate, espérate, que me está hablando el Mortis Ay, Mortis, dale lo ahí, hombre No, la vas a ir Estrés ahí ¿Qué pasa? ¿Vos no viste el imbécil que puso 100 estancados en la publicación que hiciste? ¿Se cayó uno de ellos vos? ¿No viste el que comentó 100 estancados? No No sé Y yo lo empecé a mover ¿Verdad? En que andaba en una liga de infinito o algo así ¿Verdad? 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 Puedes mutear eso, eso es estúpido Poner silenciador, vibrador O la mierda Ay, es en serio Contestad hijo de puta ¿Quién es? No habla, no habla cuando le contesto ¿Qué quieres? Vete a la verga, puto Cállate, ¿qué quieres? Mira pues, este estúpido me viene a dar un puñetazo No, quisiera la mierda Un, dos, dos, tres Cállate, manjú ¿Qué quieres? Indecitos No, no, no No, no, no Pará, ahora ¡Ahhh! 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 ¡Ay! Como no tengo teléfono le pongo a hacer spam pa mi amas! ¡Ahhh! ¡Qué lindo es tener teléfono! ¡Cállate vos! ¡Está en laboratorio! ¡Waah! ¡Está en laboratorio! ¡Está en laboratorio! ¡Está en laboratorio! Jajaja Tira una raid Pssss el idiota la va a tirar ahí meter a una Ya trae la espalda al lado afuera, ah no al lado derecho No es así Nos perdimos la batalla pero la guerra sigue Trae tu A-game ¿Qué es eso? Eliminate el objetivo Como de mierda negro hijo de puta Quitate Fran idiota No me eches la culpa estupido Estupido idiota Todos los putos van a tras ir a vos Todas las putas van a tras ir a vos Tu les digo la mierda Y te mataron por por invención Aqui estabamos viendo 2 versus 3 Que puta tu uniste vey No hace nada Calau Te escucho así Ya va a empezar este imbéciles Va mierda Ya va a empezar este imbéciles Atras!, atras Atras!! Atras conison, atras conison Se ve para dentro, se ve para dentro, derecha, derecha Sijierda, izquierda Atras 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 Buena Yo te dije Ya Te dije, grasoso Haga a correr, grasoso Haga a correr Haga a correr, grasoso Haga ejercicio, grasoso Haga hacer ejercicio Te va a quedar gordo Te va a quedar gordo No, no te vengas para dentro Te va a quedar gordo Voy a hacer ejercicio Voy a hacer ejercicio, gordo Ay, 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 lo mato porque me esta ofendiendo Ay Cáense, hombre, loco Lo voy a matar porque me esta ofendiendo Me esta haciendo sentir mal Ay, tuve a mutear, madre, tuve a mutear Espérate, tuve a mutear a este culero ¿Qué onda? Hue puto, no voy a escuchar nada, men Nervamente Atras a quelque part, no voy a tener De mojejo A la izquierda algunos de los que no podemosar Now you go You look like a girl Fram, you look like a girl There is a power Is that how we do it 巽 up a girl No you look like a girl Yes I will No I am ¡Gracias! 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 ¡Levántese para hacer ejercicio! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Arriba eh! ¡Ay! ¿Hasta me muteó? ¡No hombre! ¡No hombre! ¡Le tiene que no llore! ¡Merci! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se ve el último hombre que me hace sentir mal! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Ya está! ¡Ya está plantando! Sí, está plantando No Llevió Era un bug ¿Cuánto les queda a su macho? Tres ondas Pero solo es el mapa ¿Por qué me murció? Se salvó este hijo de puta Si se puso a iterar ¿O qué? Que lo enfadaste, Frank Y alexander, stop Aleksander Nada, yo esta última que juego me voy a locotas puros pendejos, man Que no me caeron mal todos Bueno, yo iba a la calma, pero Pero decirle al estupido que me deje tirar flashbang ¿Te vas a decir? Vos también, Pinel Si vos, Pinel, de calmate Vos con tu puta flash, mamá Estás de dejar de esperar, mamá Vos la cagaste, man Creo que ahí se va arriba de Ferreros Creo ¡No Te vamos a desayunar! Así No 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 y eso es lo que hacemos, se prepara para la siguiente ronda que cosa? pues mira ahhh yes, te vas a quedar conectado negro yes se mutio, creímos que se mutio que estamos jugando a searching nuestra imagen hombre, a mi no me importa, quiero escuchar la voz eso es loco hijo de puta, que paciencia quieres ver algo? ay, casi me caigo tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda plan, tu izquierda, tu izquierda esta enfrento, esta enfrento, esta enfrento que se debe de dar el agua esta en B esta en B ay, que lag easy game va, guardias va, te voy a buscar una de 4 before, voy a reportar esta no, mira, mira, decirle que si me vuelve a hacer spam, yo me voy a la mierda como que te vas lleno los pines ya parás, maje bueno, aún no tengo, maje, ya paro aunque ya paré, maje, deja de estar tirando, este, flash y estar disparándonos, maje decirle que me deje espamear ya, mano hay una 4 vs 4, 3 en el soy, yo lo acepté si, me das por favor esta, Pinel, Pablo, Navarro, Nevada, Nevada, ya estamos ay no Skyzone se llama es que ellos cosean la primera en French ya te plantea una? si este, los OG de ellos se llaman Zetas en Papi Ugly Mouse, Royale Sex en Synex si agregales pues hablando de agregar, perro voy a eliminar a uno que agrega hace poco, ma quien fue, quien fue, quien fue, quien fue este, maje si, maje si, maje si, maje si, maje si, maje si, maje quien era, no, este no era, quien era que me hubiera mandado la solicitud vos dice, dice, dice Pinel que le acepta la video, ma quien fue, loco mira, mira, y no pone la cara hola hola Negro, 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 ponle tu cara, hijo de puta Negro, quiero ver tu cara, negro Negro, quiero ver tu cara Oh, Pinel, 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 este, enseñan la cara, estúpido, quiero conocerte ¿Ponó? ¿Ponó enseñar la cara? Ah, no, mirá, eso lo enseñé en la pantalla, marica Me está viendo la cara, dice que soy, ¿qué fue? Este es bien burla, güey ¿Ah? Me miró la cara, y yo te decía, este es gordo, este es tuyo ¿Por qué no se ve tu cara, vos? Yo te quería ver Quería ser el primer hombre en ver la cara de Pinel Es como ser el primer hombre que puso la luna ¿Ah? Por qué bueno Por qué bueno Por qué bueno Por qué bueno Vamos a ap המ. A hacer otra, hacer otra Se me voy a peinar para ti Dale, apárate Ya, ahora ya Ahora sí Y vas a enseñar tu cara Solo solo una vez ¿Dónde está? Le estoy apachando, veate Pero no me sale Ahí está Ya voy, ya voy Estaba calentando No, desamortar Qué mierda Con el de hecho máximo perro ¿Ya sonyeron ahí ustedes? Que a ti Messi Hace rato estaba jugando con el de hecho Y a él le encontraba en un minuto Maje, me cae mal que me escriban En Facebook para preguntarme Pero que va de huevo la gente Se los voy a mandar A ver si es mejor ¿Para cuándo va a caer la XMC? Si ¿Qué? Hasta la noche ¿Ustedes? ¿Por qué vayas todo? Ah, porque son 5 100 Yo me voy ahorita Escuchad esto No puedo megar sin cagar Pero puedo cagar sin megar Merci, es un uglimales Uglimales Merci, merci, merci Merci ¿Qué pasó? Es algún uglimales ¿Por qué puedo mear sin cagar? Si, si Esperate, esperate Hijo de puta Es un tal uglimales Así como tú dices Ah, es acertelo, acertelo Si, ya, ya Muritel ¿Qué pasó, Frank? Está deteniendo a mi ¿Qué pasó, concha de tu madre? ¿Por qué? Esperate Vamos a ver ¿Por qué puedo mear sin cagar? Pero no puedo cagar sin mear Porque la tecnología está muy avanzada No, porque antes era igual Porque hace mucho esfuerzo Mira, tiene Mil ochenta Cuentas por minuto Ya, vamos a una idea Unanse 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 No puedo unirme, perro Te pones Un besito Si hicieras replicación Se va a hacerse en el directo Nadie nos está viendo No, vas a reírme Que no los dejo ni ir ¿Quieres ver el pene? Sí, sí, se valen, se valen ¿Prende una luz ahí? No se mira bien ¿Vos juegas con la luz apagada? Sí, sí, ya vi que sacaste el dedo, pendeja Ahorita lo voy a recoger, aquí está mojado Vájate a colgar Decirle, 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 decirle que su hijo fue a marihuana Decirle, 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 decirle Repite, decirle, soy un fumo por igual, decirle Nooo Cabal, saliendo, me amos y les voy a decir ¿Por qué estás drogada? Te llamo en tu cara, pues pendeja Ahorita yo estoy como una máquina sexual Y no hablo con negros, perro Solo habla Aparece una videollamada de... Solo habla conmigo El equipo Adelante quiero el tucar Ahorita yo estoy compartiendo videos en... Si me creo que los niños se unen Métanse en la videollamada, perro No estoy peinando para todos Unanse, negro Negro, unanse No hagas eso Unanse a Lugle Si, unanse a Lugle Unanse a Lugle Con patas, Fran Ah, le vas a estar chingando, hijo de puta A todos, wey Pero literal Literal a todos A Paolo, a Red, a Lonzo A Kei A Olenca, a todos, wey Mira, se metió, se metió a Paolo No he Encuentado ¿Quieres llamarles a todos? Yo les voy a llamar ¿Qué pasa con el sol? Ah, esperate, no lo hice ¿Quién es el? ¿Cuál es el final? ¿Penel es el que está mostrando la tele? Mirá, mirá, Teti ¿Vos son los 3 han contestado o se los 3 se pueden ver? Estamos 1, 2, 3, 4, 5 en la llamada ¿En serio? Sí, pero... No, me iba a saber mi canal Ah, porque yo estoy desactivado El que está entrando a veces es Teti, ¿o qué? Soy idiota Soy idiota ¿Quién es el que ha contestado? Vamos a lo mirar El que se está mostrando la cara es... es Teti Es Teti, el que está metando besitos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dime algo... Dime cosas sucias Como un rejoto ¿Aquí va a ser tu cámara, Paolo? Aquí no hay vergüenza, yo soy feo Sí Yo soy un rejoto No hay vergüenza Y yo soy un rejoto Entonces se esperaba De morir Esto está mal, Dios Está mal idiota main��면 Esa es marica, madre, en serio Si, en vivo, en vivo, la queremos ver No, no miro, es porque sos negro o porque tenes la luz apagada Que dice? Que, que es esa mierda? Hola, sus perros dicen, mira Estas igual de perros que tu Ah, miren mis astros perros, mis astros Y el otro no sirve Miren, miren, miren El otro no sirve, esta todo, todo Míralo Mira esa mierda Mira esa mierda No, mira, mira, se le cae Y el otro es el que el otro De esa mierda Mira, que? Dale, dale Ah, que dice ese maje vos? Este es el... Como se llama tu sobrino vos? Eh, Alexander, el que viste que juega Black Ops Solo zombie juega Y bueno Ah, dígale que le manda saludos y Frank Dígale que te mando saludos a este hueco que esta aquí en la chica Y quiero jugar con el Pups, dígale Aquel día te mandé una solicitud, loco Y no, y no, y no te apareciste Vos, yo, yo lo agregué Ay, que cachetón me veo Ay, que cachetón me veo Estás bien Te pones bien cachumba y cacheputa madre ¿A quién? Te estoy viendo para abajo, literal, maje No, perro Mira, mira Mira Mira, perro Mira 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 Te miran las tejas Pipi Me voy perro, me desconecto, me desconecto, bye bye No hombre, no se despedimos, estamos en un mal No Ya No, pendejo que me desconecto del mes señor estúpido Quieren ver algo Ver cómo es ¿Qué? 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 Buena onda de ordenar tu punto cuarto, loco Voy a apagar mi cámara ¿Qué? 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 ¿Dónde están los demás? ¿Qué? ¿Qué? Que llámela tú No, perro, es prohibido Yo estaba a mandar un video bailando, no echando la barriga Falta uno más, uno más Y boi ¿Por qué? ¿Por qué tiene y boi este? don bueno, pero yo va Esperate, esperate, esperate Uuuuh, es una dredge Stop, 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 smile Traten a atinar para Wilmer Rivera Hola 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 ¿Qué le duele esto? ¿Te duele? Pocado, ajá Chopin Chopin Un día voy a hacer una video No, mañana creo que haré un fumato Mira, mira el pavo, le mando un screenshot ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A qué le suenan estos? ¡Yo no sé! A la vieja, confíale. Le voy a poner un minuto en el Klantak y ahorita se unen de un pijaje. Ya, ya, ya. Ya me puse donde le salió. ¡Much, merci! Yo no eres Q. Misastros, James. No. Estás trabada. Estás trabada. Mira, mira esto. Ya, esto suena en la videollamada, ¿no? No, yo no. Se me descargó el celular. Se me descargó el celular. Se me descargó el celular. ¿Estás viendo, imbécil? Que no, que se me descargó el celular, imbécil. Se llama el vergo. ¿Quieres ver mis piernas? Mira, mira esto es Q, papi. Qué joder es. Eh, ah, Mercy, ¿qué significa? Uri. Eh, ah, Mercy, ¿qué significa? Uri. Uri, Uri. Hurry up, es como apúrate. Mira, mira la pose que lo puse Mercy en play para que no... No sé. Es que hace rata me pusieron eso. Uri, ¿quieren ver unos cascos que tenía antes en P3? Pero aquí me dan lag. Perdí, perdí la cosita de USB. Ya no la puedo usar. Ay, ¿por qué no se apuntan? Mira. Ya. Ya, damnos la win. Viejo. Mira esto. Mira, están todos viejos. Mira papi, mira. Ah, eso era la puta leche. Yo escuchaba de todo. ¿Quieres ver otros? Estos son los que me dio mi primo, pero no se escuchan. No sé. Coja. Mira estos. Ok, mira estos. Ahora, mira los de dios. Por fin, la empezaron, la gente. No me iba a colgar, pero... Pero no, como el gorda se bostó. Oye, tú si eres mala persona. El pinche Jimmy estaba bien puto gordo. Y le decían hasta que estaba cuadrado por el jejo. Pucha jodas. Uy, ¿tú más creen que nos van a ganar? No, es que yo les puse un minuto a Oz. Entonces, no tenían de otra que empezarla. Pucha. Pero no tienen de otra. Claro que esto puede ver. Y no tienen de otra. No tienen de otra. Te vayas. No tienen de otra. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué dijiste? ¡Suscríbete! 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 ¿Quién será el otro? ¡Tu mamá! ¡No estás imbécil, ratón! ¡Mmm! ¡Tu mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay una salta hasta el fondo del otro ¡Hay una en granero! ¡Granero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay una granera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Se llenó unos rieles! ¡Ya! ¡Ya! ¡Avánzale sin miedo! ¡Vámonos! La otra diga para atras, 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 atras Te estoy diciendo Si pendejada, pero no estaba seguro Nunca se encaja Que ahí sigue la choto, salga a correr mejor Me parece un pozole su cara Ay, no se dio pendeja, Pinal Ya es lo del palpa Están muy grandes para tener eso Tiene que ir No puches, no puches Están rieles Están rieles Están rieles Porque ahí no se mete el otro, ya me enfadé Me desespero a jugar así Se bajó, se bajó, Pinal Se bajó, se bajó, Pinal Ay, nada que aburrido No El otro diga para donde, mire Sal, 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 sal Aguante Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue El otro está en casa, eh Ah, no No Que perro Cállate perro, me la pelan Mite la pelan Mite la pelan Uff Que si te parto Manco Ayer estaba Ayer, 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 ayer estaba jugando de OPBG Duraba 3, 4 y uno con el Hardpoint Uff, que bien se sintió No ¿Quién me tiró una fucking Concussion? Pinal Eh, eh, Fran, o sea, sin Ay Tú me tiraste una concussion Que yo no fui, fue Pinal Fuiste tú Ya la acabas de tirar, tienes una concussion Y una granada Inútil Atrás de ti, Fran Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti No, ya se calentó esta mierda de play Ay, Fran, eres bien tonto Me dejaste one shot Una bala te di, andas llorando Tampoco pelan el perro No, sin desil, no, cállate, cállate Perro, cállate A ver, y lo dejaste one shot A él? Pues porque, no pude reaccionar Porque me disparó dos balas y me mató Ay, cállense, hombre, por favor Ay, cállense, hombre, por favor Ay, no Al fin quiere ayudar Mira Pinal, pues Ay, no Ya Pinal Es que estás bien tonto Pinal Es que estás bien tonto Pinal Es que estás bien tonto Pinal Qué cosa ¡Penso la mierda! ¡Penso la verga, PNEL! ¡Penso, está bien pendejo vos, PNEL! ¡Estoy disparando, puro estupido! ¡Bien pendejo, PNEL! ¡Bien trabajo, CDP! ¡Hazlo de nuevo y vamos a casa! ¡Ay, lo voy a disparar porque me está prendiendo! ¡Me está haciendo sentir mal! ¿En serio? ¿Lo viste, Fran? ¡Buenas, Fran! ¡Buenas, Fran! ¡Ay, Dios mío! ¡No me eran idiotas, pues! ¡PALMA! Mi sobrinito Mira al imbécil pues Te voy a one shot Hasta la verga pues Mira al imbécil pues No solo anda rateando y se va Dios mio Nada vamos a jugar dubs Pero estos dos y otros no se pueden Switching operation Ready point Neutralize me in here Charged is acquired Que mierda están cubriendo Acaba de salir una herramienta ¿Vale a tiempo o vale a tiempo? ¿Vale a tiempo? ¿Vale a tiempo? No, 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 no iz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Date! ¡Date, güey! ¡Ay, que no estoy en el nivel, cae! ¡Malos, ma! ¡Qué imbécil! ¡Vamos a A, tengo psicosis! ¡Mira al idiota, pues! ¡Ay, mucha larga, mierda! ¡Y hay uno, hay uno en el fondo de Mid! ¡Enciendos! ¡Tocado! ¡Tocado, tocado! ¡Aaah! ¡Está, esquina, esquina! ¡Está esperando! ¡Ay, no, ma! ¡Eres tirado tu carro! ¡Ay, hambre, una verga! ¡Bueno! ¡Ay, para Dios! ¡Ay, no, ma! ¡Echale, por favor! ¡Muera esto! ¡Ey! ¡Ay, no, ma! ¡Aaah! ¡Ey! 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 Entonces te vas a esconder a tu cochina, es lo que eres que el niño lo toque. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo puedes ver. Los colores. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. Ya lo viste. ¡Vamos! 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 Sí, sí se vale ¡No, no, no! ¡Ponela! 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 Ponela... ¡Sí mamá! ¡Miren los cuartos de ellos! ¡Nos pueden pisar disfrutándola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Quítate! ¡Ay imbécil! ¡Vamos! 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 ¡Derecha! De derecha Yo tengo que ir de ahi Pinel, pate, pate, pate Pinel, pate pa'ca Pate pa'ca Pinel, ya estuvo esta gran parte Pate pa'ca No agarres esa mierda Me pegaste con la granada Si le tiraste una cinta, que más gente te la pegaste Como vas a quedar 3-7 idiota ¡Muy bien! Ah pues negro ponete pilo del perro ¡Negro ponete pilo de perro! Voy a la botella Tira una de aca Venite para acá ¡Suscríbete al canal! Mirando el fondo de ahí Estaba... Estaba campeando arriba el mierda, men Pero en medio ¡Mira que timing! ¿De dónde salió? ¡Ay! ¡Ah, caral! Tuve negro Tuve leche va a estar No se como que vas a plantar pero no De derecha ¡Escalo, escalo, 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 escalo! ¡Buena, negro! ¡Bueno! ¡Bueno trabajo, Black Ops! ¡Aquí para el próximo round! ¡Aaah! 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 Yo buscándolo, andaba pisado, puta de que era que era Yo todo la casa estaba revisando ¡Aaah! 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 Vamos a ver Vamos a ver Ya vale, que ya tengo que ir ¿Se regreso o no? ¿Se regreso o no? Creo que uno agarró por casa No, 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 porque fueron por rocas Ya sabía Ya sabía Si No 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 ¿Quién va a cuidar en medio? 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 ¡Mucho, Pinal! ¡Mucho, Pinal! ¿Están todos ahí? Tiro, tiro, Kilich Puta, ayúdenme, loco nooo me pareces, me pareces por rocas esto a los tres tenia yo ahi ay noo buena buena se caia la bomba creo que el tenia la bomba nevermind esto se actua rapido busca su cuerpo y despues se detalla el carro para atras del carro buscarlo atras de vos la bala ahi esta ahi esta ahi esta ahi 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 no mames ahi me tiraron 3 stumps me tiraron 3 stumps wow mira aqui atras de vos a tu izquierda no no me tiraron una stumps me tiraron otra y despues una nate y pinel nada callate idiota por tu culpa perdimos la partida pasada shhh no 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 gracias date la mierda estupido perdimos por este imbecil estupido hace que si salga a nuestra parte me caese me caese me caese me caese entonces ya podemos medio 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 viene con gamo viene con gamo ay dios mio ya ves el imbecil jugando solo te gusta el carro perro ah no ya no ya no se de nada perdimos la mierda metas a uno ahí perro vete carro ay no mames nosotros toma mierda 3-7 quedan en la puta partida de estupido 4-7-7-5 3-kill mas yo que me baje hice 12 bajas en el ultimo juego puerca negro estupido